¿Qué estarás haciendo? ¿Qué estarás pensando? ¿Qué estarás pensando? ¿Con quién harás el amor? ¿No lo sé? ¿Sarás más delicado? ¿O siempre un poco sgarbato? ¿Dirás las mismas cosas? ¿Cattive, delicioso o no? ¿Qué estarás pensando? ¿Qué estarás pensando? Si esta noche dormí o resté sveglio de mí, si hay alguien o nadie, yo estoy con uno y voy a bailar y le hago amor mientras vivo sin él. Es con él que yo juego por siempre o por poco mientras vivo sin él. Es con él que me fabrico los días mientras vivo sin él. Es con él que me llamo con él que no hablo de ti. Música 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 Música